Hola Maduro, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Amaneciste comía, porque yo no, yo amanecí con hambre, porque te atrepe el país, no hay comida, harina pan no hay, leche no hay, azúcar se acabó, harina pan se fue, harina de trigo no hay, ¿qué pasó presidente? ¿qué pasó con la sociedad? ¿qué pasó con el hambre? Ay, dijiste que iba a acabar con los pobres, pero está jugando con los ricos en todo el mundo, ¿cierto? De gracia al presidente de la república de Venezuela, nosotros no tenemos nada en esta mierda, yo quisiera estar cerca de él para darme una cachetada, para que aprenda a respetar al venezolano, yo estoy venezolano, y no jodas, hasta la cola de gasolina, tiene que hacer para comprar gasolina, todo una cola.